En cuanto a los combustibles, el precio de los combustibles, creo que llevamos seis u ocho semanas, siete semanas, siete semanas con los precios de los combustibles hacia la baja. O sea, creo que con una cifra significativa. ¿Qué datos hay sobre eso? ¿Cuál es la tendencia en cuanto a los precios de los combustibles locales? Sí, vuelvo a lo mismo. Ya los mercados internacionales no han indicado a nosotros que son muy volubles, son cambiantes y bueno, pero tradicionalmente para esta fecha, por el verano, suben los líquidos y a final de verano, entonces el GLP. Sin embargo, el mercado se ha mantenido con cierta estabilidad. Nosotros tenemos, como ustedes saben, tres años de mucho subsidio que nos permitió a nosotros estar bajo. Cuando llegó y subió el combustible, nosotros lo mantuvimos bajo. Cuando ha estado bajando, pues ha estado cerca y casi igual en algunos de como lo mantuvimos nosotros. Eso no ha permitido seguir bajando siete semanas. Por ejemplo, el GLP ha bajado casi 15 pesos en estas siete semanas, tres y algo. Y así han bajado algunos de los full oil y así un poquito el gasoil y la gasolina. Sin embargo, esta semana pasada nosotros hemos querido dar solamente buenas noticias, pero las gasolinas han estado subsidiándose y como va la semana parece que han subido un poquito. Pero hemos preferido llevar el ambiente de las buenas noticias. Y eso es lo que ha estado primando en estas últimas siete semanas, que yo creo que es obvio. Y es un impacto importante porque el GLP también se consume en el transporte público y es donde va a la gran mayoría de la población, porque eso es la comida, son las amas de casa. Bueno, también hay un sector transporte que se beneficia de esa ley que fue en un principio para las amas de casa, pero pero pienso que igual es importante preservar el precio del GLP. Sí, no, y influye también ya que tocaron el tema del transporte con el GLP, porque la gente tiene que entender que es una cadena, o sea, sea poco o mucho el que utiliza GLP para transportar, por ejemplo, algunos productos o algo. Si uno se lo encarece, eso lo va a repercutir en el producto que se lo va a llevar al supermercado o al colmado o a un mercadito y entonces nos va a llegar más caro a nosotros. Entonces es un es un todo cuando se va a analizar a quién subsidiamos, en qué momento, etcétera. Por último, ministro y ya quitándose el saco de ministro y poniéndose, aunque nunca se lo quita tampoco el de político, pero lo cuida mucho porque sabe distinguir entre una cosa y la otra. ¿Va la reelección del presidente? Un poco porque en mi información y en mi libro, en mi artículo periodístico, yo creo que he sido siempre claro lo bueno y que se encaja en lo institucional y lo constitucional hay que preservarlo. El país va por un sendero de crecimiento, de estabilidad. Tenemos un presidente que se comunica muy bien, que está permanentemente en contacto con la población personalmente y eso hay que preservarlo. Así que para ustedes no debe ser extraño de que nosotros seamos un abanderado de la reelección del presidente y que eso esté además fundamentado en el crecimiento y en el progreso del pueblo dominicano que representa esa reelección. Ya, subrayar algo. Al presidente siento que le preocupa si llega a repostularse para una eventual reelección que se vayan a utilizar los recursos del Estado en la campaña. Lo ha dicho en privado, en público. Convocó recientemente a una reunión pública donde estuvo la directora de ética gubernamental. Ha hecho, ha levantado alerta para aquellos funcionarios, directores a todos los niveles que se atrevan a utilizar los recursos del Estado. ¿Cómo evitar eso, ministro? ¿Cómo lograr que se pueda reelegir un presidente desde el gobierno sin que se utilicen los recursos del Estado? ¿Cómo usted manejaría eso en su ministerio para que nadie saque o meta la pata? Yo creo que ahí tenemos que apostar todo al apoyo de la población. Hoy día la comunicación digital, bueno, permite que hayan 10 millones de supervisores, porque cada ciudadano tiene un teléfono, hay muchos que tienen dos teléfonos. Y tenemos todos pendientes a darle seguimiento a ellos. Y principalmente nosotros los que tenemos alguna responsabilidad administrativa, tenemos que ser conscientes y ejecutar y estar permanentemente pendientes y recordándole a los que trabajan con nosotros que cualquier cosa que haga un particular pues le cae a la cabeza, quizás nosotros sin el conocimiento. Pero tiene que haber seguimiento de todo, tiene que haber una voluntad como la que tiene el presidente y las instrucciones que tenemos los funcionarios públicos y tiene que haber consecuencias si sucede una violación a ellos. Así es. Ministro, gracias. Gracias. Una vez más. Siempre un privilegio, un privilegio tenerlo acá. Suerte en la semana. Mi Pymes que comienza, se inaugura el próximo miércoles con la presencia del presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader y el ministro Víctorito Bisonoy. El jueves estas importantes jornadas de trabajo para los pequeños y medianos empresarios en la República Dominicana. Enhorabuena. Muchísimas gracias.